Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una empanada de atún y los ingredientes son 500 gramos de pisto, 240 gramos de atún, 3 huevos y dos planchas de hojaldre y ahora vamos a mezclar los ingredientes el pisto el atún y el huevo bien troceadito y se mezcla todo muy bien cuando se echen todos los huevos y ahora se mezcla bien todo y lo dejamos ahí para luego y ahora ponemos la plancha en la bandeja del horno con el papel de horno también que lleva la misma plancha de hojaldre y ahora rellenamos va a salir una empanada estupenda bueno amigos aquí os dejo el vídeo de pisto que tengo hecho yo para que el que no sepa aprenda y si os gusta suscribiros que os suscribáis ya hombre suscribiros que necesito gente suscribiros adiós hay que esparcirlo bien por todos los lados y tenéis que dejar un dedo de separación en los bordes para poder pegar la otra el otro hojaldre y ahora con un poquito de agua le echamos en los bordes los bordes para que se pegue el hojaldre y ahora echamos la otra plancha por encima con mucho cuidado ahora tenemos que pegarlo a la otra con mucho cuidado que no se rompa ahí por ejemplo se me ha roto esto tiene su trabajo que no es poco ahora se pone por encima y se va pegando se va poniendo así para que se pegue con el agua que le habíamos echado y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo mejor mirar bien se coge así y se pega se coge de este lado y se vuelve a pegar se vuelve a pegar así todo lo vais viendo se coge de abajo y se pega y mirar que bonito queda se queda como una trenza de esta manera aparte de quedar bonito no se sale nada quedan los pliegues cerrados ya hemos terminado de cerrar la empanada que está bien trenzada y ahora lo que hay que hacer con un tenedor pincharlo para que no suba hay que pincharlo hasta el fondo para que dé a los dos hojaldres una vez que lo hemos acabado de pinchar lo que hay que hacer es echarle huevo por encima para que le dé color si no saldría amamate así sale con un color especial ahora lo metemos en el horno que está precalentado a 200 grados lo bajamos lo bajamos a 180 y tiene que estar 40 minutos ya han pasado los 40 minutos y ya está listo para comer mirar vaya empanada más rica tenemos mirar amigos que empanada de atún hemos hecho hoy bien estupendamente para iros a la piscina o al campo y tomar un poquito de empanada así que hacerla e iros al campo o a la piscina yo lo haré bueno amigos espero que os haya gustado esta empanada de atún que es especial para vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no no no